Vamos a cambiar de tema. Tenemos imágenes, creo que está saliendo en este momento el presidente de la Nación del Hotel de Retiro. Está yendo a Casa de Gobierno. Mientras sigue la caravana presidencial, nuestra motocam. May, ¿está confirmado que hoy el presidente va a Mar del Plata? Vamos a usar el potencial. Vamos a usar el potencial porque hasta ayer a última hora se hablaba de que sería la única actividad presidencial para hoy que más que actividad presidencial tiene que ver con su vida personal, pero al no haber reunión de gabinete hoy la única actividad presidencial que se registraba hasta ahora era Adorni a las 11 de la mañana hablando como vocero presidencial. Bueno, se especula, se dice que viajaría de alguna u otra manera en avión. Si viaja en avión no tocaría el avión presidencial, se iría por una línea privada. Y por otro lado existe la posibilidad también de irse en auto con su comitiva, con obviamente un operativo de seguridad del que además se está hablando en el teatro, porque recordemos que Fátima Flores ya tiene un operativo de seguridad propio que se lo paga Guillermo Marín para un cuidado extra. Pero va a llegar, Mike, con el tráfico que va a haber hoy para... Y es difícil, Mario, o sea, la observación está bien porque, a ver, es fin de semana. Viernes. Fin de semana largo. Viernes. Es una locura irse en auto. Temporada, inicio de temporada. Muchos ya están viajando para la costa. Muchos están yendo para pasar allá fin de año, que también la pregunta era, bueno, ¿el presidente pasará fin de año allá o acá? Porque también la realidad es la siguiente, Fátima se hospeda en el Hotel Provincial. Hace muchos años ella se hospeda ahí, es algo cabalístico para ella, si se quiere. Pero el presidente de Ir a Mar del Plata iría, y sigue usando el potencial, porque hay quienes aseguran que no le gusta la energía de Chapad Malal, de la residencia presidencial de Chapad Malal, no se sienta como muy a gusto en el lugar. ¿Qué hay que poner palo santo? Pero lo conoce. Pero viste que él es muy espiritual. Y no sé si la verdad es que... Sí, de energía, yo lo banco, ¿eh? Es la actualidad y para mí es importante. Pero todavía no fue, Chapad Malal. ¿Cómo sabes que hay una energía negativa si todavía no fue? Hay una versión que dice que él no se sentiría muy cómodo con las energías que están ahí, quizás por la historia. Anda a saber, viste que él es muy particular. Bueno, horas antes... Tiene que hacer como Menem. ¿Te acuerdas que Menem tenía la Ferrari y iba a Pinamar en dos horas y media? Claro. Pero presidente, la fotomulta. Es la Ferrari, pide. La fotomulta. La Ferrari, pide. Bueno, Chapad Malal queda a 30 kilómetros aproximadamente de Mar del Plata sobre Ruta 11 y sería el lugar donde se hospedaría Javier Milei. Porque claro, imagínate, llevar todo un operativo de seguridad al hotel donde está Fátima. Todo un chino sería. Así que bueno, por ahora es todo en potencial. Vamos a ver qué decide porque también depende de la realidad actual de cómo se vayan dando los hechos en este día. Y mientras, nos vemos.